... Normalmente se dice que si has leído el libro no tienes que ver la serie o ver la película, pero eso no siempre es verdad. Hay muchos productos audiovisuales que superan a la obra original en la que está basada. Y en este caso, con Reina Roja, nuestro viaje, desde el momento en el que se empezó a escribir la historia hasta ahora que estamos al final del rodaje, ha habido un proceso de crecimiento. De crecimiento del universo Reina Roja y sobre todo de los personajes de Antonia Scott y John Gutiérrez. Te cuesta subir, estás gordo. No estoy gordo, niña. Es que estoy fuerte. Y doy hostias como panes. No te jode la bocosa. Y yo estoy convencido de que la historia de Reina Roja, como mejor está contada, es a través de lo que vais a experimentar en esta serie. ¡Ascar, tabela! ¡Ascar, tabela! Solo voy a decir una vez. Una vez solo. Solo una vez. Este programa contiene spoilers. Muchos spoilers. Cuidaos de verlo, a no ser que os puedan ansiedad o el vicio. Y si veis esto, sin haber visto la serie, os perseguirá Jovic hasta la muerte. Bueno, lo voy a decir otra. Porque estamos en España. Va a haber spoilers. Así que yo os diría que lo quitarais antes, vierais la serie y os lo pongáis después. ¿Has visto Reina Roja? Play. Capítulo 1, bloque 1. Yo estoy histérico. Sí, pero por la mudanza y por estar aquí. O sea, no sabéis lo que es haber vivido en esta casa cinco años y ver tanta gente aquí. Esto es muy, muy estresable. Yo nunca traería gente a rodar a mi casa. Pero cuando ya es tu mediano casa... Esto todo estaba previsto, Juan. Porque queríamos que tuviera la experiencia de... Claro. Es que es verdad que este es el origen de absolutamente todo. A mí me impresionó el origen de la novela, el tema, el origen... Pero también el origen del proyecto. Porque entrabas por esta casa... ¿No? Empezamos ya, ¿no? ¿Hemos empezado ya? Sí, hace rato. Ah, vale. Empieza. Ahora si nos acompañáis, Amaya y yo os vamos a enseñar la casa de Antonio Scott. Esta casa, la verdad es que es el origen de todo. El origen literario de la novela de Juan y también es el origen de... Es el origen de la serie. Pero muchísimo. Sobre todo en la parte de casting, yo creo que jugó un papel principal, ¿verdad? Vicky. Es verdad, pero antes de eso yo tengo un recuerdo muy bonito que es la primera vez no que te vi sino que hablé contigo. Que eso sí que fue. O sea, yo me reuní con Amaya un día que fuimos a comer a un restaurante muy rico y luego te llamé y me pusiste música por teléfono. ¿Tú te acuerdas de eso? No me acuerdo. Sí, me pusiste como las maquetas y tal que estabais preparando por teléfono y yo las escuché y las escuché y me emocionó mucho y luego me acuerdo que cuando yo estaba como decidiendo si hacer o no hacer o tal, vine a esta casa y estuve aquí contigo hablando en esa cocina. Ese día hicimos como hermandad y me dijiste... Es así, pero... Te voy a cuidar y te creí. ¿Eres capaz de beber mientras te hago esto? Vamos a probar. Si no estuvieras maquillado, te haría así. Plata. Me acuerdo que también vinimos aquí al despacho este y me enseñaste la silla donde escribías. Pensé, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte como que en un lugar... Porque seguramente el primer día que empezaste a escribir Reina Roja no te imaginabas que luego iba a pasar por aquí a Amaya o yo o Jovic, ¿sabes? África. Tú no eres como los otros. Para mí esto ha sido un ejercicio para demostrarte lo equivocado que estás en muchas cosas, Juan Gómez. ¡Oh! Como por ejemplo... Eso ya lo sabía, ¿eh? Lo que no sé es en qué cosas concretas. Por ejemplo, esta, ¿no? ¿Cuál? Sobre la soledad y me parece fascinante que haya un escritor que consiga que ya millones, millones de españoles no duerman a la noche porque están leyendo. Es que de verdad, es como para hacerte un altar. Es increíble. Yo ya te lo dije. Mi madre ha vuelto a leer por ti. Bueno. Mi madre era una lectora que me pasó a mí el hábito de la lectura. Yo aprendí de niña a leer con ella. Yo leo muchísimo gracias a ella, pero ella tuvo un accidente y dejó de leer y ha vuelto a leer por ti. O sea, y está... Voy a su casa y digo, pero mamá, y pide tus libros. De verdad, es muy bonito. De verdad, es precioso. Y ha vuelto a leer por ti. Siempre he estado todo el día con tus libros y te lo dije un día que fui muy feliz porque que ella vuelva a leer me hace muy feliz. Forza, Juan. La inversa. Y lo irán será... 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 ¿Qué tienes? Es que es el don de mis que nada más... Lo irán será... Observando toda la casa mientras nosotros dos que sois... No voy a decirlo porque está en mi querida o que va a decir... Bueno, no iba a decir anormales, este es Juan, los chistes estos ya del Twitter y demás. Yo soy la normal número uno y este será el normal número dos. Y además es alemán. Cuando me llamaron yo lo primero que pensé es no, este es mi año sabático, voy a descansar. Sí, sí, no sé de qué va Reina Roja esto es así. Pensaba que era una serie, o sea, el libro pensaba que era de ajedrez, ahí lo dejo. Y luego ya las mayores dudas me entraron cuando me dijeron el nombre de Jovic Keutscherian. Ahí dije, Dios mío, vengo de... Estaba más fuera que dentro. Y hablando muy en serio, hablando muy en serio, cuando ya empiezo a leer los guiones y todo y veo cómo se desarrolla la trama y cómo se desarrolla la cabeza de Antonia y sobre todo cuál es la relación de los dos personajes es cuando digo quiero estar dentro de esto. Y eso es el gestico para que ella ya se... Pues gracias. En las secuencias. Yo di mucho la brasa porque yo tenía muchas dudas de meterme en esta serie y principalmente porque lo que yo quería era saber quién erais estas dos personas que estáis sentadas delante de mí porque yo sé y confiaba plenamente en Amaya, en Juan, pero es que yo necesito a alguien de quien yo me dé la mano en el set dirigiendo y actuando y pensaba imagínate si yo me llego a llevar mal contigo. O sea, tú y yo nos caemos mal y esto es el infierno de mi vida estar seis meses rodando con una persona. Así no, Antonia, así no. Gracias por venir a buscarme. Entonces yo quería una, que mi compañero fuese alguien que a mí me cayera bien y que yo admirase como actor. Era muy importante para mí. No puedo ser. Sí, sí, sí. Tienes una de... No puedo ser. Sí, tanto que tal. Tampoco con el inventador. Sigue siendo una jodida loca, pero te cae bien. No vengas. Vuelvo en diez minutos. Es un salto al vacío y al final yo quería fiarme de la persona que me dirigiese. Para mí fue como venga, por favor, ¿dónde hay que firmar? Todavía no he firmado, pero no, pero sí, que estaba dentro de cabeza. No lo puedo evitar. Si es que no lo puedo evitar. Si es que te gilipollas. Perdón. No. Perdón. No, no pasa nada. ¿Y tú, Jobbink? Pues yo, fundamentalmente, estoy en Reina Roja por Amaya Muruzábal. O sea, yo me senté con ella, me pareció flipante la cabeza que tenía y lo claro que lo tenía. Luego ocurrieron una serie de cosas que no me vino al caso, que me alejaron de la serie. Pero había algo siempre dentro de mí. Yo me veía haciendo a John Gutiérrez, pero de cien veces, cien. Es el nombre de todo el equipo, así que vamos a empezar otra vez. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Beatriz. Porque yo llevo aquí cinco meses ya. Pues yo dos días. Correcto, pues yo llevo cinco meses y medio. Más. Beatriz. Es un gusto. Soy Jobbik, John Gutiérrez, para servirte. Y no nos hemos equivocado, ¿no? Porque... No, no. Es que ha sido guay el equipo que hemos hecho y como yo creo que has... Negaré a haber dicho esto, aunque se grabe. Tengo ganas de hacer la segunda temporada. O sea, quiero decir que es como... Me apetece volver a trabajar con John y Antonia, o sea, bueno, con Jobbik y con Vicky y con el resto del casting, pero me apetece volver a contar historias y las aventuras de John y Antonia. O sea, es como que hay ganas de más y eso no suele pasar siempre. No, no, no. Imagina que eres el capitán de una plataforma petrolífera en alta mar. En mitad de la noche te despiertan con una alerta de colisión porque un petrolero sin control se dirige hacia la plataforma. ¿Qué harías? Pues me tiraría al agua e intentaría salvar a todos los que pudiera. Eso es lo que haría. Y que no era un rodaje fácil para vosotros. O sea, que también los directores somos conscientes de que hay cosas que van más allá del propio acting, que son trabajar con pantallas verdes. No, porque al final, obviamente, en el acting uno confía, se ensaya, se trabaja, se hace el paso ese texto y la materia prima es muy buena cuando ya vas allí, pero luego para vosotros, hostia, pues eso, adelantamiento, estamos trabajando con un croma, adelantamiento, mono, mono, y es como guau. Me lo han dicho, me han dicho que en arena es así, que cuando giro a la derecha tengo que girar a la izquierda después. Me lo han puesto un vídeo y todo. También incidió mucho para que el rodaje fuese bien que Juan no vino mucho. ¿Sabes? Sí, sí. Vino puntualmente. Iba a hacer un cameo y al final hizo un personaje. Pero yo no estaba ese día. ¡Joder! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¿Cuál es la motivación de mi personaje para decir dos segundos 17 milésimos? Es que esa es la otra si no me decía, te estás equivocando, esta es la anterior. ¡Joder! No doy una. La motivación es aprenderte el texto. Gracias. Pues lo hizo muy bien. A mí me sorprendió lo bien que lo hizo. Sí. ¿Está yo? Sí, sí. Usted está en mitad del mar y lejos de cualquier ayuda. Lo que importa es que hay 25 vidas humanas con las que usted lleva comiendo un mes y que no sabe cuántos desconocidos viajan a bordo del petrolero. Pero eso sí que es irrelevante. Yo necesito saber la localización exacta. ¿Nos está vacilando? O sea, que esto lo van a cortar, ¿no? Eh, pues sí, espero. No, 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 no. No, 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 pero que sí, que Juan lo diseñó muy bien. a mí me hacía como mucha ilusión que fuera parte de la creación de Antonia Scott. ¡Bum! Tres años de producción, tres años pensando cómo es la historia que queremos contar, cómo vamos a hacer justicia a las páginas de los libros y al mismo tiempo llevar a Antonia Scott y a John Gutiérrez a un nuevo nivel. Capítulo uno, bloque dos. Segundo, Chuck. El equipo de Amazon de España se estaba como construyendo y yo era la primera persona y llegué y vi una lista de proyectos que estaban como un poco al retortero, ¿no? Cosas que se habían presentado y tal, y de repente veo ahí Reina Roja y digo, pero bueno, pero bueno, ¿qué es esto que está aquí, no? Para mí también fue un regalo porque además me acuerdo, yo estaba por la mañana en mi casa, entonces recibí la llamada de Pera y me dijo, no, Salvador, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de trabajo? Y yo, ocupadísimo. Como siempre, súper ocupado. Yo tengo un proyecto y tal, se trata de Reina Roja, entonces yo tapé la aurícula y dije, ah, sí, bueno, voy a ver, voy a ver. ¿También le ha ido a Reina Roja? No, pero sabía que era un pelotazo, ¿no? Entonces, pues nada, mantuve la frialdad, frialdad por el profesor. Y digo, ah, sí, me parece interesante. ¡Ah! Y ahí empezó todo, ¿no? Claro, ahora llega el momento de estar nerviosos durante todo el proceso de cuatro años de una serie, ¿no? Porque es una presión de repente, ¿no? Ya no solo eso, sino que al final, el medio escrito por definición tiene cosas que tú sabes que vas a tener que cambiar, sabes que Reina Roja y Juan tienen muchos fans, muchos seguidores, al final el fan es muy reacio a ciertos cambios, ¿no? Todo ese trabajo de sabemos que tenemos que adaptar cosas, sabemos que hay que cambiar cierto tipo de cosas. para nosotros el proceso de desarrollo ha sido un proceso muy feliz, pero anormalmente largo porque es verdad que era como una cosa muy natural que Reina Roja estuviera en Amazon por motivos súper obvios, ¿no? Era una de las novelas más vendidas, se hagan como una plataforma perfecta. Hemos terminado. No hemos ni empezado Antonia Scott. Era una serie que había que empezar escribiéndola por los BFX, porque es tan sencilla como los vamos a poder producir o se va a quedar en pura literatura y entonces vamos a hacer literatura sobre la literatura. Cuando tú adaptas una novela o un material que ya existe hay una parte muy difícil que es pensar qué vas a aportar tú a esa novela. Desde el primer momento yo tuve claro que de repente es como hacer ese clic y darle al espectador la mente de Antonia. Toma, no quiero que grites. No tomo sustancias psicoactivas. Casi. No se ve nada. ¿Cómo puedes conducir? De memoria. Uno está acostumbrado a ciertas circunstancias de producción y dice sí, nos podemos soltar el pelo. Se puede hacer esto, se puede hacer esta locura, se puede hacer una fachada con varias ventanas, se puede hacer los monos. Sí, 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 sí. Agarra el volante. Cuánto está bien. Cuánto está bien. Coge el volante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Antonia, Antonia. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Sale! Hay una cosa que me acordaba viniendo de cuando estábamos viendo el primer corte del capítulo uno, que había seis raritos. Raritos. Los raritos. Tus raritos, Salo. Tus raritos. Al final es una cosa que en guión o en la propia novela la repetición tiene, pues, no sé, cierta musicalidad. O sea, como que entra de otra forma y de repente viendo el capítulo decía, pero bueno, este señor no hace más que decir la palabra rarito, ¿no? Tú no eres como los otros. Pues claro que no, Cari. Soy rarito. Uno que es rarito. Y a Machu dice que soy rarito. Tú eres rarito. Qué novedad. Los siete raritos de guión que nos entraban fenomenal, pues de repente he visto, ¿no? Y pues Amaya tienes tres raritos este capítulo, administralos, ¿no? Lo que pasa en todos los proyectos. Planteo siempre muchos cambios de personaje. No porque, no en el sentido este de esto es mi personaje, esto el personaje este no lo diría. Lo que ocurre es que siempre hay esa fina línea de querer hacer tu trabajo bien, o sea, muy bien, y no pisar el trabajo de otro y respetar el trabajo de otro. En ese sentido, creo que nos hemos entendido maravillosamente bien y John ha acabado teniendo esos, pues esos, esos hachazos, esos, esa ironía, tío, esa, esa tener que decir siempre la última palabra y romper con la comedia y no romper con la, con la violencia, ¿no? Y creo que lo hemos conseguido. ¿He preguntado yo si alguien ha visto algo? ¿Lo he preguntado, Tony? No, no lo he preguntado. Pero sí, la Tony, estoy seguro de que es un pepino. Eso la Tony te lo contaba encantada. Igual que decimos que hemos sido valientes, hemos sido súper respetuosos, hemos querido el libro, hemos defendido a Juan. Todas estas cosas que a ti te preocupan, que tú dices, nosotros que lo hemos hablado ya, te lo hemos hablado, esto es para que entiendas lo que hay en nuestra cabeza, para que tú estés más tranquilo. Pero para eso tú eres mi jefa, te lo he dicho. Yo te estoy tranquilizando, yo te estoy... Te lo he dicho mil millones de veces, ¿Quién es la jefa? Tú eres mi jefa, ya está. Pero dejadme que las cosas que vea, porque además salen de un sitio muy desde el corazón, no ha pasado por todas vuestras reuniones, por todas vuestras cabezas. También es verdad que Juan ha sido tremendamente generoso a la hora de los cambios, porque claro, yo al principio, por ejemplo, estaba asustado, pero hablando por teléfono me dijo, oye, estupendo, muy bien. ¿Cómo es posible que estos tíos se hayan metido en mi cabeza y lo hayan hecho mejor que yo? Que ha sido muy bonito, pero a la vez costoso, es como que tenía que parar un momento y decir, no era así, pero sí es así, y no solo es así, que es mejor que lo que había imaginado yo, ¿no? Entonces, bueno, pues, ha sido tan difícil como bonito, pero... no sé cómo cerrar esta frase. que se ha ido. ¿Qué serie? ¿Qué serie? Es espectacular. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado. Que yo nunca había rodado nada con tantos efectos especiales. Nos ha encantado explotar cosas. Si das un pasito para ahí, vas a coger la buena luz. Que estamos contando cosas con el maquillaje. Para mí ha sido muy divertido. What the fuck, man? No. 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 No.